Cajas, estantes, entre destellos constantes ¿Dónde estás? Distante, qué difícil es atraparte, respirarte Dime que guarde atrás a ver, tal vez al sentir, respirar Crecer y volvemos a perderte Al vomitar, tu universo es eterno Al no imaginar, al azar, sigue desapareciéndote Sigue siendo, el mismo juego Seguirás para sentir lo que quedará Sigo en tu espiral Vuelvo a intentar, respirar, pa' atraparte Al vomitar, en tu universo es eterno Al no imaginar, al azar, sigue desapareciéndote Sigue siendo, el mismo juego Sigue siendo, el mismo juego Sigue siendo, el mismo juego